Muy pronto chicos y bueno, final del partido, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 0, el City de Pep Guardiola está en la final de la Champions, su primera final de la Champions, hace historia, Pep Guardiola y hace historia en Manchester City, hoy donde ha hecho una vez más un partidazo, tácticamente perfecto, y futbolistas que están brillando con luz propia, como es el caso de Marez, Fernandinho que ha hecho un partidazo, Rubén Díaz y como digo el propio Guardiola, que ha sabido dar a este equipo una identidad, y son una máquina de jugar ante un PSG que no ha sido capaz de marcar ni un solo gol, tenían que marcar dos goles, estaban obligados a remontar la eliminatoria y no han podido, es cierto, han salido bien al partido, primeros 20 minutos bastante buenos del Paris Saint-Germain, pero luego no hubo color, primer gol del City, a partir de ahí se acabó todo, desde que marcó el City, se acabó el partido porque el City dominó, controló y tuvo el partido en todo momento donde ha querido, en todo momento, con una presión alta muy buena, con unas coberturas espectaculares, con ayudas, muy bien el equipo de Pep Guardiola, que ha sabido ganarle muy bien la eliminatoria al Paris Saint-Germain, está clarísimo, ha sabido cómo jugarle y le gana el duelo a más, creo que en los dos partidos, porque en el partido anterior, la primera parte fue un poco floja, pero la segunda fue muy dominador el City y hoy, a partir de la media hora de la primera parte, el City dominó el partido, ante un PSG, como digo, que salió bien, pero no le han salido las cosas y el City no le han dejado, hoy no jugó Mbappé, no estaba para jugar, estaba lesionado y también se ha notado, está clarísimo, y de todas maneras creo que hay que recalcar el mal perder de los del Paris Saint-Germain, porque al final ha sido todo patadas, unas patadas lamentables, una acción por agresión de Di María, que fue roja directa y luego, como digo, en los últimos 15 minutos, patadas, patadas y más patadas del Paris Saint-Germain, que creo que en esto pierden todavía muchos más seguidores, porque es un equipazo, tiene a jugadores maravillosos, pero con este mal perder no se llega muy lejos, no se llega muy lejos, fracaso, no lo considero como tal, porque bueno, has perdido contra el City, que es un equipazo, que va a ser el campeón de la Premier League, te está arrasando, puedes caer eliminado en semifinales contra el City, por supuesto que sí, pero creo que fracaso no es, tanto como un fracaso enorme no es, pero sí que es cierto que al PSG se le sigue atragantando la Champions y vamos a ver ahora qué pasa con el futuro de Mbappé y de Neymar, esto dará para otro vídeo, pero vamos a centrarnos en el partido de hoy, porque Guardiola 10 años después vuelve a una final de la Champions y creo que el City es un equipo que está muy bien trabajado y a día de hoy, por juego y por todo, para mí es el mejor equipo del mundo junto al Bayern de Múnich, creo que son los dos equipos dominadores que dominan con el balón, que están muy bien trabajados en defensa, en ataque, en todo, y que por fin vemos un City que después de muchos años trabajándolo, Guardiola ha sido capaz de darle esa identidad que él quiere y juega como quiere Pep Guardiola. Permitido ese lujo de dejar en el banquillo a futbolistas como Gabriel Jesús, Sterling o el Kun Agüero. Creo que Guardiola tiene muchísimo mérito de todo esto, por mucho que hoy seguramente vamos a leer y tal, es que se ha gastado más de mil millones, es que no sé qué, es que no sé cuánto, creo que la manera en la que juega el City es de un gran entrenador que ha hecho muy bien las cosas, muy bien las cosas. Y yo no me escondo, lógicamente como culé, iba con el City, iba con Guardiola, porque que Guardiola, canterano del Barça, uno de los mejores entrenadores, por no decir que es el mejor de toda la historia del Barça junto a Johan Cruyff, ADN Barça completamente, Pep Guardiola, que está en la final, pues hombre, yo creo que todos los culés estamos contentos, porque una parte del Barça está en esa final, y creo que todos los culés deseamos el bien de Pep Guardiola, que le vaya bien siempre. Y hombre, lógicamente de los equipos que quedan, quiero que gane el City, esta Champions. Está en la final, como digo, su primera Champions, su primera final, y ahora vamos a ver, mañana sabremos quién es el encargado de disputar esa final, si Chelsea o Real Madrid. Ahora vamos con lo que ha sido el partido de hoy, en un 2-0, dos goles de Marez, que ha sido sin ninguna duda el protagonista de esta eliminatoria, ¿no? Con tres goles en dos partidos, Marez que ha hecho otro partidazo, otro partidazo, con mucho desborde, con mucha pegada, con buena definición, Marez es de esos futbolistas que me encantan, me encantan. Tiene algo, Foden un poco más de lo mismo, otro jugador que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo para ser un crack mundial, Kevin De Bruyne, como digo, Fernandinho ha estado en todas, en todas. Luego, Rubén Díaz, impresionante, que por fin Pep Guardiola tiene un defensa sólido, un defensa que manda, un defensa líder, hacía muchos años que Guardiola no tenía un defensa así, lo necesitaba. Rubén Díaz hoy, otra vez, como digo, maravilloso. Así que, lo dicho, comenzamos con este Manchester City 2 para Insider Men 0. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzaría el partido sin Mbappé, que fue suplente, pero no salió en todo el partido. El campo como medio nevado, que sí, un poco así de granizo, bueno, estaba el campo bastante mal, rodaba mal el balón y eso dificultaba el partido, pero más ofensivo el PSG en los primeros 5 minutos, con disparos y tenían que meter dos goles, y el City, yo lo vi que en los primeros compases salió a especular y daba el balón al PSG, algo que a mí no me gustaba, y luego, minuto 6, penalti a favor del PSG, por mano de Zinchenko, pero luego el VAR le dijo que no, y es que no era, le había dado en el hombro, pero había pitado penalti, no era, lógicamente, al final no se pitó. Luego, minuto 11, cuando peor estaba el City, cuando estaba llegando el PSG, Pase largo a Zinchenko, del portero Ederson, impresionante, que centraba, tiraría de Bruin, y en el rechace muy atento, Mareza, el segundo palo, tiraría y gol, el balón que le pasaba por debajo de las piernas a Keylor Navas, como digo, la tuvieron, la primera que tuvo el City, que hasta entonces bastante flojo, y gol, y el PSG seguía necesitando dos goles, tampoco cambiaba muchísimo este panorama, luego, minuto 14, falta provocada por el propio Neymar Jr., tiraría y alta, Neymar hoy debía ser el líder y tenía que tirar del equipo, creo que ha estado activo, creo que lo ha intentado, pero yo lo he visto demasiado solo, con un Icardi que ha jugado mal, con un City que ha jugado muy bien, que han sabido cómo taparle, y Neymar hoy, creo que lo ha intentado, pero no le han salido las cosas, luego, minuto 16, dentro del PSG, y Marquinhos de cabeza se elevaba de manera imperial, tiraría y alarguero, alarguero el PSG, la tendría ahí clarísima, y otra vez, control del Paris Saint Germain, que estaba jugando bien en estos primeros compases, como digo, luego, error en la salida del balón del City, y Di María por muy poco no marcaría, tuvo ahí dos o tres ocasiones, el PSG muy claras, y gran comienzo en el equipo de Pochettino, y el City que no acaba de carburar, que no estaba bien del todo, y el City estaba como obligado a dar balones largo, algo muy poco habitual en ellos, el PSG seguía apurando y apretando estos primeros compases, luego, a partir de la primera media hora, ya empezaba el PSG a pagarse un poco, y el City ya empezaba a hacerse con la pelota y a dominar con el balón, que es lo que le gusta y lo que se le da bien, y minuto 35, disparo de Ander Herrera, sería alta, y ya le empezaba a costar mucho más al Paris Saint Germain, que ya no llegaba, que ya le costaba más general jugada, y el City ya empezaba a ser el City reconocible, que todos vemos cada fin de semana, no, últimos minutos, ya más solidez por parte del City en defensa, pero seguía cediendo mucho la posesión al PSG, demasiado, aunque el PSG no hacía daño con el balón, Neymar yo lo veía muy lejos del área, tenía que bajar al centro del campo a recibir y a empezar a armar jugada, y ahí es donde no es peligroso y donde, si no está en los últimos 25 metros, el PSG pierde una arma ofensiva brutal, como digo, Neymar lo intentaba, pero el City defendía muy bien, y luego la atendría Marez otra vez, para ir a Keylor Navas, y el partido estaba donde quería el City en esos momentos, estaba controlando, cómodo, y el City ahora mismo sí que estaba siendo el señor del partido, llegaremos al descanso 1-0, como digo, primeros 20 minutos, muy buenos del Paris Saint Germain, pero a partir de ahí, se acabó, se acabó, era obvio que el PSG iba a salir fuerte, tienen que remontar, tenían que hacer eso, pero luego el City, como digo, poco a poco empezó a dominar, y ya se dio el partido más previsto, un City que tenía la pelota, y un City que tácticamente iba muy bien, y comenzaría la segunda parte, y aquí sí que ya no hubo color, comienzo buenísimo del City, y así fue toda la segunda parte, un City que dominó, que tácticamente estaba brutal, y el PSG tenía que probar cosas, pero no le iba nada bien, luego mano a mano, de Fouden, la paría Quilornavas, pero era fuera de juego, luego respondería Neymar, que se iba de varios, y le ataparía el disparo Zinchenko, lo haría de maravilla, la defensa del City hoy ha hecho también un partidazo brutal, y el PSG que no progresaba con el balón, gran trabajo táctico del equipo de Guardiola, que controlaba, y como digo, una presión alta, con ayudas, con coberturas brutales, por parte de los futbolistas del City, un equipo que está muy bien trabajado, que todos van a una, y eso se nota, se nota, tenían las ideas muy claras, luego doble cambio, Moïse Kim por Icardi, y Drassler por Ander Herrera, Icardi el partido que ha hecho hoy es lamentable, lamentable, no se ha dejado ver en ningún momento, y bueno, lógicamente, Pochettino que tenía que ir con todo, y sacar todo lo que tenía dentro en el banquillo, pero precisamente al minuto de salir ellos, contragolpe del City maravilloso, pase de Kevin De Bruyne para Foden, que le daría el segundo palo para Marez, que llegaba, y gol, gol de Marez, 2-0, se acababa el partido, la eliminatoria, salvo milagro, Rubén Díaz, como digo, bestial en defensa, espectacular, luego roja a Di María, que se le iba la cabeza, completamente, ante Fernandinho, roja clarísima, Di María, mal perder, la impotencia que sentían los futbolistas del PSG, y como digo, roja, clara, y luego otra vez mal perder del PSG, porque ya el final fue un partido que si el otro le cogía por el cuello, que si patadas, que si interrupciones, muy feo, como digo, muy mal, y a mí no me estaba gustando nada la actitud de ciertos, no todos, de ciertos futbolistas del PSG, luego jugadón de Marez, por poco no marcaría gol, la ablocaba en la defensa del PSG y al minuto tiraría Foden y al palo, al palo el joven futbolista del City, que bueno es, repito, que bueno es Phil Foden, yo creo que lo tiene absolutamente todo para ser uno de los mejores, todo, muy superior el City, luego baño brutal del City, seguía apretando, presionando, querían más, iban los aceros, sabían que el PSG necesitaba tres goles y querían más, y al final entraría Gabriel Jesús, Sterling por De Bruyne y Bernardo Silva, y al último Agüero por Foden. Y final del partido, nuevo tiempo para más, 2-0, y creo que el City es justo ganador de esta eliminatoria, de este partido, y se mete en la final tras una Champions muy buena del equipo de Pep Guardiola. Muy bien, me alegro muchísimo por Pep Guardiola, me alegro muchísimo por él, y creo que el City, como digo, es el equipo junto al Bayern, que en mi opinión, y en la manera que tengo yo de ver el fútbol, son los dos equipos mejor trabajados y los que mejor juegan, ni más ni menos. Y el PSG, un año más que se quedan sin Champions, han tenido la mala suerte de hoy no contar con Mbappé, pero sinceramente, viendo este City, viendo lo que hicieron en la ida, y viendo lo que han hecho hoy, creo firmemente que el PSG Germain, mucho no iba a cambiar con Mbappé, mucho no iba a cambiar, porque un equipo cuando te juega así, cuando domina el balón, como lo domina el City, es complicadísimo hacerle daño. Ahora vamos a ver qué tal lo hacen en la final, si no le tiemblan las piernas, pero vamos, que es lo que es muy merecido, y lo dicho, ahora quiero saber vuestra opinión, qué os ha parecido el partido, qué os ha parecido el equipo de Guardiola, esta eliminatoria, ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyad a este vídeo, como siempre hacéis con un enorme like, suscribiros a este canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!